Buenos días, campeona. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, campeona. ¿Qué dicen? ¿Todo lindo? ¿Todo lindo? Ya está el gobernador de la provincia. ¿Cómo andamos? Buenos días para todos. ¿Cómo les va? Está saludando. Buenos días. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar? Saludar, no les. No vaya así. Permitiéndoles fotografías también. Permiso. Deje en breve. En breve. Vamos a estar con nosotros. Ahora nos vamos a estar con nosotros. ¿Qué es el chico? Permiso. ¿Qué es el lanzo? Exacto. Hola. Guarda que voy por ahí después. Sí, muchas gracias. Gracias. Una foto con el ministro. Encendencia. ¿Cómo les va? ¿Cómo está usted? avozco verla. Hay fotos acá. Habrá una foto. Directora, por favor. Gírese. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias a la directora, el presidente, las autoridades educativas, municipales, gracias a ustedes, la mayor comunicación, por esta oportunidad expresarles. La verdad es que es un gusto poder estar acá en el Valle, particularmente en la Mazarita, dejándose inaugurada porque todavía no está completamente terminada, nos lo habíamos comprometido hace algunos meses que visitamos la zona en poder iniciar el ciclo lectivo, lo estamos haciendo acá, desde la misma escuela, desde la misma zona de la Mazarita y obviamente del departamento de Valle Fácil. Estoy muy contento de estar acá. Voy a aprovechar, ya que estés, pero en el contexto educativo, las escuelas rurales, las escuelas así como esta que se va a inaugurar ahora, a la gente de Valle Fácil les sirve para casas de emergencia. Sí, para cuando hay inundaciones, ¿es a dónde? Se refugian. Pero también que sean de utilidad para las alegrías. Por ejemplo, un casamiento, ¿se puede realizar acá en este? ¿Es un cambio? Bueno, vamos a coordinar con la directora, con el ministro de Educación. Si no toman vino, si no hay bebidas alcohólicas, es probable que se pueda llegar a utilizar. Lo vamos a coordinar, sí, sí, no es una tarea fácil, pero vamos a ver. No hay idea cuál es. Cada uno de los bienes que tiene el Estado tiene que estar a disposición de la sociedad. Eso está muy claro. Lo sabe el ministro de Educación, la secretaria, la directora. Pero bueno, hay ciertas limitaciones porque por ahí en una fiesta privada pueden hacerse algunas cosas que no condicen con lo que pueda hacerse o permitirse la escuela. Pero lo importante es que estamos acá, que estamos a días de dejar inaugurada esta escuela, que estamos muy orgullosos de que la educación sea federal en la provincia de San Juan. Estamos muy orgullosos de la capacidad y de la entrega del sector docente sanjuanino. El reconocimiento a la actividad permanente de construcción de una sociedad totalmente distinta sobre los parámetros de la educación y la cultura misma. Así es que muchas gracias a ustedes, muchas gracias por este contacto. Gracias. Muchas gracias. Ya se cae en tres minutos que llegaron a ustedes. Perdón, perdón. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, perdón. Ahí les pido. Muy bien. Muchas gracias. Te saludo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te alegro de ver. Hola, Silvia. Bienvenido. Muy bien. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Perdón. ¿Cómo estás? Estaba sacando a la pulsera que hace llamada. Es bacaneado. Fumón. Bueno, espero. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenido. 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 Eh, campeón. ¿Qué dice? El margen. Sergio. Se consiguió por acá. Muchas gracias. ¡Buenos días! ¡Muchas gracias! ¡Vamos por acá! ¡Muchas gracias! 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 Gracias. 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 Juntos. Han comenzado esta recorrida de avance de obras de esta escuela. Doctora Julieta Lanteri, en esta localidad de La Majadita, departamento Valle Fértil. La recepción, la bienvenida a las autoridades que acompañan, este acto, inicio su colectivo, año 2018. Participa y encabeza este acto el señor gobernador de la provincia de San Juan, Doctor Sergio Ñac. Acompaña la señorita diputada nacional, Daniela Castro, el señor ministro de Educación de la provincia, licenciado Felipe de los Ríos, señor intendente municipal de Valle Fértil, Omar Ortiz, señor diputado departamental, Miguel Sepúlveda, señor presidente del consejo del liberante, señor rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nacisi, señores concejales del departamento Valle Fértil, señora secretaria de Educación, profesora María Eugenia Gutiérrez, la directora de este establecimiento educativo, profesora Marcia Elizondo, el señor cura párroco, previsto en el son cuello, el señor jefe de gendarmería nacional, décima agrupación San Juan, comandante principal Miguel Castaña, el señor subjefe de policía de San Juan, señor presidente de obras sanitarias, sociedad del estado, señor interventor, Parque Nacional y Chisbalasto, señores secretarios, subsecretarios, directores de áreas, supervisores escolares, comunidad, alumnos, docentes, invitados especiales, señoras, señores. En este inicio del ciclo electivo año 2018, vamos a recibir a la bandera de ceremonia que va a presidir este acto. Bandera nacional del Ministerio de Educación, y la bandera de la escuela doctora Julieta Lanteri. En esta localidad de La Majadita, Departamento Valle Fértil, en este inicio del ciclo electivo año 2018, entonamos con profundo honor plateótrico, las estrofas del himno nacional argentino, ejecutado por la División Banda de Música de la Policía de San Juan. La Música de la Policía de San Juan, es un granito del ciclo de la planta de la scalesa de la Scottie de San Juan. En este enicio del ciclo electivo año 2018, la iglesia de San Juan dentro de la Universidad de San Juan. Gracias por ver el video. 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 Seguidamente, y rindiendo honor a nuestro máximo prócer sanjuanino, Domingo Faustino Sarmiento, entonamos el himno a Sarmiento. Gracias por ver el video. 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 Escuelas del departamento Valle Fértil, que participan orgullosas de este lanzamiento del ciclo lectivo año 2018. Acompaña también el emblema de los pueblos originarios, Comunidad Tiaguita, de Valle Fértil. También presentes en este acto de inicio ciclo lectivo 2018. Gracias por ver el video. Seguidamente, se da lectura al decreto del departamento Ejecutivo Municipal. Puesta la visita oficial que realiza el departamento Valle Fértil, el señor gobernador de la provincia, doctor Sergio Uñaki, comitivo oficial. Es por ello, el señor intendente municipal de Valle Fértil declara huésped de honor al señor gobernador de la provincia de San Juan, en ocasión de su visita oficial al departamento Valle Fértil, en el marco del inicio del ciclo lectivo 2018 en la provincia de San Juan. Y la recorrida de obra a la escuela de nivel inicial, doctora Julieta Lanteri, localidad La Majadita, departamento Valle Fértil. Firmado Omar Washington Ortiz, intendente municipal de Valle Fértil, Cristina del Valle Salinas, secretaria administrativa y de Hacienda de la municipalidad de Valle Fértil. Hace entrega el señor intendente municipal de Valle Fértil, de este decreto de huésped de honor al señor gobernador de la provincia de San Juan. Del mismo modo, el honorable consejo deliberante de la municipalidad de Valle Fértil, declara huésped de honor al gobernador de la provincia de San Juan, doctor Sergio Uñaki, a su comitivo oficial en ocasión de la visita a la Majadita, departamento Valle Fértil. Este decreto del honorable consejo deliberante de Valle Fértil. A la firma, presidente José Leóncio Torres, presidente del consejo deliberante, Roberto José Frau, secretario legislativo. Hace entrega el señor presidente del consejo deliberante y señores concejales de declaración de huésped de honor por parte del consejo deliberante de Valle Fértil al señor gobernador de la provincia. Seguidamente, para dar la bienvenida a todos quienes participan de este acto, en este lugar, en esta localidad de la Majadita, departamento Valle Fértil, vamos a escuchar la palabra de la señora directora de la escuela, doctora Julieta Lanteri, profesora Marcia Elizondo. Señor gobernador de la provincia, doctor Sergio Uñaki, señor intendente departamental, profesor Omar Washington Ortiz, señor ministro de educación, licenciado Felipe de los Ríos, diputado departamental, doctor Miguel Sepúlveda, autoridades del gobierno provincial, autoridades del gobierno municipal, autoridades eclesiásticas y de seguridad, autoridades del ministerio de educación, señoras supervisoras y supervisores, directores de escuelas, docentes, alumnos, exalumnos, estimada comunidad de la escuela, doctora Julieta Lanteri, vecinos, comunidad en general, bienvenidos. En el día de la fecha, 2 de febrero, en nombre de la comunidad educativa, agradezco especialmente a usted, señor gobernador, por cumplir con la palabra dada en su visita a esta localidad el pasado 20 de octubre de 2017, que conjuntamente al señor intendente del departamento y al señor ministro de educación decidieron ese día inaugurar el ciclo lectivo provincial 2018, hecho histórico en nuestro departamento, ya que tenemos entendido que nunca había sucedido el estar aquí hoy presentes... El estar aquí hoy presentes nos enorgullece y ponen en valor la escuela rural. Además, en pocos días se cumplirá el tan anhelado sueño, nuestro edificio escolar, que nos indicará el progreso para este querido departamento y especialmente para los niños y jóvenes de la majadita. Desde hace varios años comenzamos a solicitar como comunidad educativa la ampliación de nuestra escuela, que el paso del tiempo nos fue indicando que era una necesidad imperiosa poder contar con un edificio confortable y moderno, acorde a los tiempos actuales, donde nuestros alumnos pudieran ser recibidos cotidianamente para cumplir con la educación sistemática que por derecho tienen. Hoy, la palabra gracias se oirá en cada instante. Nuevamente, la comunidad toda agradecida, señor Gobernador, por tener en cuenta nuestro pedido y conceder a través de su plan de obras este hermoso edificio. Al señor Intendente, por su permanente compromiso y apoyo con esta institución. Al señor Ministro de Educación, por estar atento a cada solicitud de esta dirección. Se agradece a la dirección de arquitectura, a la empresa DAS, que día a día ponen de manifiesto su responsabilidad en la construcción de nuestra escuela, como dicen los niños, nuestra nueva escuela. Es justo también agradecer en este día a quienes forman parte de la historia escolar, como ex-supervisores, ex-directores, ex-docentes y ex-alumnos, que algunos de ellos están aquí, compartiendo este momento único con nosotros. Pero muy especialmente a nuestros alumnos, docentes, profesores itinerantes, personal de servicio, que diariamente cumple con la misión de enseñar y aprender. A mi querida comunidad de La Majadita, por su apoyo constante, por ser padres que luchan día a día para que sus hijos reciban la mejor educación. Hoy, le deseamos a cada uno de los niños de esta bendita patria, un feliz inicio del ciclo lectivo 2018. Ustedes son el alma de nuestras escuelas, la fuerza que nos mueve y la razón principal de nuestro quehacer docente. Estimados miembros de nuestra comunidad educativa y colegas, los insto a cada uno de ustedes a seguir trabajando con entusiasmo y compromiso en este nuevo capítulo de la historia escolar. ¡Apasionen a sus alumnos por el aprendizaje! ¡Dejen huellas en ellos! ¡De modo que ellos dejen huellas en ustedes también! Recuerden que un maestro que motiva y enseña con amor, forma a un alumno triunfador. ¡Tengamos fe en el futuro! Más que justificada la alegría de este momento que debemos agradecer a Dios, segura estoy que aquí pronto se albergarán y cumplirán todos los sueños que nos atrevamos a soñar. ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias. ¡Muchísimas gracias! Y a los que hemos hecho a los que nos acompañan en esta escuela, a quienes hoy nos acompañan en este acto. Harán entrega Susana de Costa, es una artesana del lugar, Ruth Maya, José María Molina, que son alumnos de esta escuela, acompañados por la señora directora al señor gobernador de la provincia. Vamos a invitar a las personas que hemos mencionado para hacer entrega de este presente miembros de la comunidad y alumnos al señor Gobernador un hermoso poncho realizado por artesanos de esta localidad de La Majadita departamento Valle Fértil del mismo modo invitamos a la profesora Melina Burgoa Dayana Ruarte Brian Ortiz que son alumnos Carolina Maya que es una mamá del lugar para hacer entrega del presente al señor ministro de educación Aplausos Como así también invitamos al profesor Néstor Fernández Jennifer Chávez y Fernanda Rivero que son alumnos a una madre de la comunidad Nicolás Amaya para hacer entrega de un presente al señor intendente municipal de Valle Fértil Aplausos 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 Muchas gracias a los alumnos miembros de la comunidad por estos presentes para las autoridades que acompañan este acto seguidamente en esta visita a este hermoso lugar del departamento Valle Fértil La Majadita escuchamos las palabras del señor intendente municipal de Valle Fértil Omar Ortiz Aplausos 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 Muy buenos días a todos Principalmente señor gobernador gracias por estar acá gracias por elegir el valle gracias por elegir La Majadita gracias por hacer tan federal ese gobierno de la provincia que bien nos hacía falta gracias por ser un ejemplo y en usted bienvenido a toda la comitiva lo acompaña ministro Daniela gracias por estar Daniela Castro diputado nacional doctor Cuevas gracias por estar a todos a cada uno los acompaña los directores de las escuelas los concejales del departamento recién cuando comenzaba puede que cada vez que viene el gobernador tenemos una casilla que se ha pedido decíamos rememorando aquello de Darío Benz en aquellos años pero al gobernador hay que demostrarle que que estamos trabajando y cuando decimos que estamos trabajando lo decía la directora esto es el mejor ejemplo de que todos todos juntos podemos lograr muchísimas cosas para el departamento mire gobernador usted tiene reparticiones del gobierno de la provincia acá en el departamento y día a día codo a codo con ellos trabajamos en cada una de las cosas que son necesarias con la gente de Vialidad de la provincia encabezado con su director Juan Magariño recorriendo la sierra para hacer ese camino tan mentado y tan querido por la gente de la sierra haciendo cada una de las cosas dándonos respuestas en el arreglo de la ruta 510 que se la pedimos transitamos esos pasillos para lograrlo con la gente hidráulica y esto para decírselo a toda la gente del Valle creo que en 15 días más comienzan las obras de la defensa del ciudadano del Valle la primera etapa y esto trabajado así de esa manera trabajamos muchísimo con la gente de la función pública un día el gobernador nos dio una tarea y nos dijo pónganse a trabajar en el tema conectividad de Valle Fértil porque era un reclamo pero constante a cada uno que venía nos pusimos a trabajar y el año pasado en junio inauguramos la primera etapa que fue la zona sur donde por primera vez en la historia la zona sur tenía señal de Movistar y tenía internet 4G decirle señor gobernador que nos hemos puesto a trabajar en la segunda etapa y seguramente seguramente usted ya trae que la segunda etapa es la zona norte y la tercera etapa que estamos trabajando es la zona de la sierra donde incluiríamos las tres sierras incluida la majadita y los bretes creo que usted ya tiene novedades sobre eso y seguramente con buen agrado a la gente le va a comunicar qué es lo que hay decirle que en cada cosa estamos trabajando recién hablábamos a la defensa del río del valle y trabajamos en turismo muchísimo también con la ministra tuvimos el agrado de participar en esa fiesta del sol y que nuestro calluaje departamental sea tapa de diario aún con todos los contratiempos climáticos que toda la provincia pudimos estar cuando nos pone a trabajar por ahí nos dicen que somos intendentes disciplinados intendentes que le hacemos caso al gobernador y hay que hacerle caso al gobernador el que nos pone la firma para darnos el financiamiento de cada una de las obras nos pusimos a trabajar y con la gente del IPB nos pedían terrenos terreno para construir viviendas terreno saneado el municipio se puso a trabajar en eso con la gente de Valdez Rosario el condominio de Valdez Rosario que nos dona un terreno para construir viviendas con las ordenanzas del consejo correspondiente con los planos de mensura correspondiente le vamos a hacer entrega al gobernador de tres carpetas de tres carpetas con tres terrenos donados por la municipalidad de Valdez Fértil que son de un barrio para la localidad de Valdez Rosario de un barrio para la localidad de Usno en 30 viviendas más o menos ya con Juan Pablo Notario estuvimos trabajando muchísimo y con un barrio para la localidad de Astica el municipio le dona a la provincia los terrenos para ese barrio bueno también seguimos trabajando a veces las desgracias a nosotros los vallistas nos fortalecen y nos fortalecen de sobremanera miren tuvimos un incendio forestal y fue histórico porque logramos combatirlo fue muchísimo lo que se nos quemó pero por primera vez en la historia San Juan tuvo aviones hidrantes de la nación combatiendo incendios forestales eso se hizo en Valle Fértil se construyó una pista en 17 horas gracias a las movilidades que el municipio había comprado con un préstumo fiduciario dado por el Banco San Juan y avalado por el gobierno de la provincia gracias a eso miren la cadena dije movilidades dije incendios forestales pero no dijeron pónganse a trabajar porque tenemos que tener un aeródromo o un aeropuerto como la gente señor gobernador le vamos a hacer entrega una carpeta con los terrenos donados de la municipal de Valle Fértil a la provincia para que construya ese aeropuerto y que sea un centro de acción de lucha contra incendios forestales una última pero esta es buena invitarlo para la fiesta del Valle para que el gobernador nos visite para que inaugure el puente el río la astumana para que inaugure los pavimentos para que pongamos la piedra basal de estos barrios que se van a construir para que pongamos la piedra basal del aeródromo para que descanse también un poco señor gobernador gracias por estar acá sabemos que esto es histórico sabemos que por primera vez en la historia se hace el lanzamiento del ciclo electivo en una localidad tan alejada la gente de la majada felicitaciones ustedes se lo merecen en Vallistos muchas gracias las palabras del señor intendente municipal de Valle Fértil Omar Ortiz en este marco el señor intendente municipal va a ser presentes para las autoridades que nos acompañan va a ser entrega de este elemento de la zona autóctono de la zona de Valle Fértil para el señor gobernador de la provincia del mismo modo el señor intendente hace entrega al señor ministro de educación de la provincia presente también para el señor rector de la universidad nacional de San Juan que acompaña este acto Oscar Nasisi muchas gracias en este acto inicio del ciclo lectivo 2018 escuchamos las palabras del señor ministro de educación de la provincia licenciado Felipe de los Ríos buenos días muchas gracias señor gobernador de la provincia doctor Sergio Iñár y en usted a los funcionarios del poder ejecutivo que nos acompañan señor intendente de la municipalidad de Valle Fértil nuestro querido profesor Omar Ortiz y en su persona al señor presidente del consejo del liderante don José Torres concejales y funcionarios del municipio a la señora directora del establecimiento Marcia Elizondo y a la ex directora Mónica Muris a la señora secretaria de educación profesora María Eugenia Gutiérrez y en usted a las señoras y señores directores de área del ministerio de educación al señor diputado departamental Miguel Sepúlveda al señor juez de paz doctor Adrián Cuevas al señor rector de la universidad nacional de San Juan doctor ingeniero Oscar Nasisi al señor jefe y subjefe y representante de las fuerzas armadas y de seguridad de la provincia gracias por estar aquí al consejo juvenil secundario gracias por acompañarnos a la banda de música de la policía a los señores abanderados y escolta del ministerio de educación abanderados y escolta de los distintos establecimientos escolares a los señores de la prensa señoras señores hoy iniciamos el ciclo electivo 2018 y lo hacemos en la escuela doctora Julieta Lanteri ubicada en el departamento de Valle Fértil localidad de la Majadita los orígenes de esta escuela se remontan a 1898 en Valdes del Norte es uno de los primeros establecimientos educativos que se crearon en este hermoso departamento de Valle Fértil su creación se concretó a través de la resolución 1615 del 28 de abril de 1898 nació con el nombre de Escuela Nacional número 754 y en 1939 fue trasladada desde Valdes del Norte aquí la Majadita hacer referencia al inicio del ciclo electivo es pensar cómo nos preparamos docentes directivos alumnos padres y comunidad toda para el desarrollo de la educación metas claras acciones planificadas objetivos por cumplir desarrollo de secuencias didácticas docentes comprometidos fuertemente con una sociedad todo desarrolla un potencial en nuestros alumnos en nuestros queridos alumnos a lo largo y ancho de nuestra provincia este marco si el de hoy a los pies de la sierra con terrenos caprichosos sus crecientes su vegetación y su gente lo más valioso muestra el valor sentido de un federalismo verdadero que nos hace sentir que este bien preciado que es la educación debe propiciar la igualdad de oportunidades y la inclusión pero con calidad educativa para que los alumnos de aquí de todas las localidades de los 19 departamentos de nuestra querida provincia honren al maestro de América con su dedicación al estudio el estudio es un trabajo intelectual que permite el crecimiento personal y genera mejores condiciones social y ciudadanas es la mejor inversión que una familia puede y debe destinar para sus hijos san juan cuenta con un sistema educativo que comienza en educación inicial y termina en educación superior no universitaria y universitaria entonces basta proponerse a sí mismo la superación personal en cada estadio de los niveles inicial primario secundario superior y universitario para acceder a todos los beneficios que brinde el conocimiento la formación y la educación de aquella vivienda de una vecina que albergó a la escuela nacional número 754 en la localidad de Valdez del Norte a los 1.468.26 metros cuadrados cubiertos de esta nueva infraestructura es que en pocos días más estará a disposición para toda la comunidad no sólo nos separa a una distancia en la línea del tiempo desde su ubicación en la majadita sino que nuestra decisión la del gobierno provincial que tiene presente en su accionar a los 700.000 sanjuaninos y de ellos a los 217.000 alumnos de nuestro sistema educativo provincial en todos los niveles y modalidades Juan Carlos Tedesco fue un educador argentino y pedagogo se desempeñó como ministro de educación de la nación y él expresaba que las mejores escuelas debían estar ubicadas en las zonas más desfavorables para que así se rompiera el círculo virtuoso de la pobreza buenas escuelas buenas escuelas excelentes docentes es directamente proporcional a mejores ciudadanos preparados para generar en su localidad en su pueblo en su región condiciones de desarrollo personal y colectivo personas con valores creativos inquietos proactivos sin lugar a duda el estudio y un presente como este siempre propician mejor desarrollo siempre hace que se queden en el terreno donde ellos nacieron siempre vuelven hacia su localidad a su pueblo a su región generando mejor desarrollo para todos personas como estas son las que propiciamos en el sistema educativo provincial por eso para nuestro gobernador y su política educativa y para todos quienes le acompañamos desde el ejercicio cotidiano en distintos roles y funciones la calidad educativa no es una expresión de deseo muy por el contrario es el eje directriz de nuestra actividad en el ministerio de educación polo polo halmos expresa la mejor forma de aprender es hacer la peor forma de enseñar es hablar así el aprender a aprender para toda la vida el aprender a emprender el aprender a ser y estar el aprender a trabajar en red y en equipo las competencias computacionales y tecnología de las tecnologías de la información y la comunicación la programación y la robótica son grandes desafíos de nuestro siglo XXI por ello el plan provincial de actualización y capacitación docente tiene estos fundamentos y se encuentra en desarrollo destinado a todos los maestros y profesores desde el nivel inicial al nivel superior en sus cinco módulos formación en capacidades para obtener competencias formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a educación formación en emprendedurismo formación en contenidos transversales para la aplicación y resolución de situaciones problemáticas formación en liderazgo académico este es el desafío se viene desarrollando en concurrencia con los ministerios y secretaría de estado que integran el poder ejecutivo con una profunda articulación horizontal y vertical con el poder legislativo a través del vicegobernador y los señores diputados y con cada uno de los señores intendentes de los 19 departamentos la articulación es un sinfín de actividades traen de la mano frutos considerables para todos alumnos alumnas docentes de nuestras queridas escuelas decía Domingo Faustino Sarmiento toda la historia de los progresos humanos es la simple imitación del genio señoras señores alumnos alumnos maestros profesores directivos supervisores generales supervisores señoras señores bienvenidos al ciclo electivo 2018 muchas gracias en esta visita al departamento valle fértil a esta localidad de la majadita en esta recorrida de avances de obras a este edificio de la ampliación de la escuela doctora Julieta Lanteri en este inicio de ciclo electivo año 2018 escuchamos las palabras y el saludo del señor gobernador de la provincia de San Juan doctor Sergio Uñac muy buenos días para todos muchas gracias a usted señora por ese cartel gracias de corazón por estar acá querido amigo compañero intendente municipal Omar Ortiz muchas gracias por el compromiso puesto de manifiesto no con una gestión provincial sería insignificante e insuficiente además el compromiso puesto de manifiesto con llevar adelante las cosas que hacen crecer a una comunidad y a brevemente voy a hacer algún pequeño repaso más allá de todas las tareas que me ha dado Omar en la mañana de hoy para que me lleve a hacer los deberes como hacíamos antes para hacer los deberes en el gobierno de la provincia y poder cumplir con cada una de las expectativas una persona que se preocupa que trabaja que gestiona y que además administra los fondos que le corresponden por comparticipación muchas gracias querido amigo por esta invitación y por esta cálida recepción señor diputado departamental muchas gracias por acompañarnos también es un gusto poder contar en este acto con usted al presidente del consejo deliberante José un gusto también a todos los concejales a los funcionarios municipales acá presentes muchísimas gracias del poder ejecutivo legislativo gracias por estar muchas gracias al director de la universidad nacional de san juan Oscar vamos a hacer algunos pequeños anuncios de la mano de la universidad del gobierno de la provincia de la municipalidad gracias por ser parte también de este gran proceso transformador que la educación debe generar en cada uno de los pueblos en cada uno de las provincias y por supuesto en cada uno de los municipios muchas gracias a un amigo también que lleva adelante la enorme tarea de impartir las políticas educativas dentro del marco de las expectativas que tenemos no solamente en el gobierno sino en la comunidad sanjuanina Felipe un gusto poder compartir este acto con vos con la secretaria de educación con los supervisores y muy especialmente querida directora muchas gracias por esta recepción decía muy bien la directora que la visitaba la visitábamos con el intendente el ministro hace algunos meses quizás cinco meses y nos poníamos de acuerdo que acá íbamos a hacer la apertura del ciclo lectivo claro yo debo ser honesto yo me ilusionaba con que podía estar absolutamente terminada la escuela pero bueno siempre por ahí las cuestiones de obra demoran un poquito más pero agradezco el esfuerzo que está haciendo la empresa para que no más de 30 días y vamos a intentar de que eso sea una realidad ya esté el absoluto traslado de la escuela desde el sector más humilde que es donde han trabajado toda la vida a este orgullo de escuela que estamos dejando semi casi inaugurado en la mañana en la mañana de hoy a todo el personal docente y no docente pero también hay autoridades que quiero mencionar a la diputada nacional Daniela Castro muchas gracias por acompañarnos muchas gracias también a la directora del hospital muchas gracias al subjefe de la policía de San Juan muchas gracias también al presidente de Ose al jefe de Gendarmería muchas gracias jefe también la persona con la cual estamos coordinando las tareas en la provincia y es un orgullo poder hacerlo de esa manera a quien está el interventor del ente de Chihuahua Silvio muchísimas gracias al juez de paz doctor Adrián Cueva que hemos compartido tareas no hace mucho tiempo vinculadas a las demandas que tenemos desde el poder ejecutivo en distintas funciones cuando fue ministro ahora juez de paz muchas gracias al cura párroco padre Nelson por acompañarnos un gusto que esté acá también padre a toda la comunidad educativa muchísimas gracias a todos los alumnos muchas gracias a los habitantes de la majadita de otras zonas a los abanderados también que dan un ejemplo de esfuerzo de entrega de compromiso de superación también prevísimas reflexiones Omar ha sido una mención de cada una de las cosas que desde el gobierno de la provincia estamos ejecutando en el departamento Valle Fértil pero que también lo hemos desarrollado y realizado en los distintos departamentos de la provincia de San Juan y la verdad que esta es una visión federal de un gobierno que tiene que tener muy en claro que las bases de una acción democrática en serio son desde abajo hacia arriba desde el interior de los lugares hacia las capitales y no viceversa porque esa tan ansiada y promocionada teorías del derrame que tienen que empezar por los lugares quizás que tienen mayores oportunidades y que ahí va a ir llegando a los lugares que están más alejados y nosotros particularmente quien habla que viene de un departamento rural de la provincia de San Juan entiende que la construcción desde lo gubernamental y particularmente desde lo educativo como lo estamos haciendo en la mañana de hoy que lindo que se sepa en los lugares más acercados que tiene y quizás con mayores oportunidades que tiene la provincia que el inicio del ciclo lectivo lo hacemos acá en la majadita con la directora con la comunidad educativa con las autoridades educativas pero también con el intendente trabajando con un solo objetivo que es impartir educación de calidad para todos los sanjuaninos habitemos el departamento que nos haya tocado habitar esta es la premisa y es eso lo que estamos cumpliendo en la mañana de hoy y el intendente hablaba de las cosas que tendremos que seguir construyendo en conjunto y las cloacas ya son una realidad digo en ejecución la construcción de escuelas cada una de las cosas que hacen al desarrollo de la gestión municipal pavimentaciones las obras de telecomunicación que son tan importantes no podemos pensar un país y una provincia desarrollado sino comunicamos intercomunicamos cada uno de los departamentos y vamos a seguir sumando así como vinimos a inaugurar a Astica cada uno de los sectores para que eso sea una realidad pero me parece también que es importante poner en valor un aspecto que es trascendente estamos junto con los intendentes y los secretarios de Hacienda de cada uno de los municipios y el ministro de Hacienda de la provincia de San Juan junto con la secretaria trabajando en una ley que fortalece el desarrollo institucional que no es ni más ni menos que la ley de coparticipación municipal y vamos a dejar de tener estos acuerdos transitorios que dependían de la objetividad o no del funcionario de turno para el reparto de los fondos que le corresponden no al intendente sino a toda la comunidad del Valle Fertil y así en cada uno de los departamentos entendemos en la construcción federal que las herramientas financieras son importantes para cumplir con las expectativas de la comunidad y creo también que esa ley va a contener algo que es fundamental que es fortalecer a los municipios que están más retirados y empezar a trabajar desde el interior hacia las ciudades capitales también quería querido intendente dejar el compromiso feo y permanente de que podamos seguir trabajando codo a codo junto con todas las autoridades municipales porque definitivamente acá hay autoridades electas acá hay autoridades que están con mandato cumplido pero que siguen siendo parte de esta lógica de construcción en donde el único beneficiado debe ser el sanjuanino que habita en este caso en la majadita Valle Fertil o cualquier otro departamento por eso cada tanto discutimos proyectos políticos en el país en la provincia y en los municipios y eso es muy sano que se pueda dar pero pasado ese hecho puntual los mayores esfuerzos de quienes tenemos responsabilidades públicas deben estar destinados indefectiblemente hacia una construcción democrática que está por encima de las diferencias partidarias que nos permiten construir una sociedad con un presente distinto pero también con una planificación del futuro el Ministro de Educación me ha dado que pueda dejar anunciar yo cosas que debería haber anunciado él porque las conoce más en el detalle pero dejamos inaugurado en la mañana de hoy también acá el ciclo completo ciclo jornada completa por eso lo tenía que decir él digo no estaba equivocado jornada completa un CENS y un GINS para todo el departamento de Valle Fértil para que sigamos apostando por más y mejor calidad educativa para todos quiero hacer una breve y última reflexión y me parece que los gobiernos tenemos el enorme desafío de visualizar sobre qué bases ciertas vamos a construir el desarrollo social de un municipio de una provincia y obviamente también del país la educación es una de ellas no me cabe la menor duda la cultura el deporte serán otras también que son más que relevantes e importantes y nosotros le damos un valor trascendente a la educación por eso el agradecimiento y el reconocimiento a la jornada en el día de ayer a cada uno de quienes integran la comunidad educativa el sector educativo activo docente de la provincia de San Juan y el reconocimiento también a los secretarios generales de UDAP de UDA de AMED que nos han permitido desde la más absoluta razonabilidad hacer el máximo del esfuerzo que podíamos hacer desde las finanzas provinciales ser de las provincias que quizás más está reconociendo y poder dar inicio al ciclo lectivo tiene también eso un valor trascendente creo que la calidad educativa habla de cosas que pueden ser un conjunto de ítems sobre los cuales debemos trabajar en conjunto y definitivamente el salario es uno las mejoras de edilicia es otro esta calidad que no solamente debe ser entendida solo para el alumno sino también para el docente reconociendo eso en eso el valor trascendente de los docentes en la construcción de la sociedad que los sanjuaninos pretendemos gracias por ese esfuerzo gracias por ese reconocimiento gracias por esa entrega creemos fervientemente en el gobierno de la provincia en la educación pública creemos fervientemente en el gobierno de la provincia en la calidad y en la entrega que los docentes de nuestra provincia hacen apuntalando la educación sanjuanina también creo que es importante que podamos señalar que vamos a poner en inicio ya en contadas semanas más en conjunto con la Universidad Nacional de San Juan en la persona del rector del Ministerio de Minería que va a aportar fondos relativos a esto y la Municipalidad de Valle Fértil dos tecnicaturas que se van a sumar a la licenciatura en turismo que ya está en vigencia para que demos más y mejores oportunidades educativas para todos los chicos del querido departamento de Valle Fértil felicitaciones intendente también por ese esfuerzo y por esa gestión permanente ahora sí para cerrar el agradecimiento para todos dicen esto ya casi fuera de protocolo que una foto vale más que mil palabras yo vi una foto cuando de alguna manera íbamos mirando el desarrollo de esta gran obra de infraestructura escolar de unas parrillas con unos chivos y digo ay yo me tengo que ir a iglesia Omar no me avisaste del almuerzo pero no importa como me han regalado un chivo que lo vamos a hacer en algún momento ya no será del día pero en algún momento seguro de la semana el agradecimiento por ese gran gesto seguir pensando que desde el departamento de Valle Fértil con la calidad humana de sus habitantes de su gente vamos a seguir pensando que esta provincia y este departamento tiene un espacio de esperanza para cada uno de nosotros feliz inicio del ciclo lectivo 2018 para todos gracias directora gracias a todo el personal docente de Valle Fértil y de la provincia de San Juan a seguir trabajando juntos la única manera de construir una sociedad con oportunidades para todos muchísimas gracias muchas gracias las palabras del señor gobernador y antes de finalizar este acto rompiendo un poco el protocolo lo tenía como una sorpresa el señor ministro de educación es por ello que vamos a invitar a las directoras de áreas de nivel inicial y de adulto Miriam Rady y Patricia Gutiérrez para que ellas expliquen esto que hoy el ministerio trae como resolución para que el señor gobernador y el señor ministro hagan entrega a la señora directora de este establecimiento educativo Hola muy buenos días señor gobernador señor ministro señor intendente autoridades presentes un gran logro del ministerio de educación en el día de la fecha es habilitar el GINS número 31 que por primera vez en la historia del lugar en este departamento se logra la autonomía del nivel inicial en la provincia de San Juan en un contexto rural involucra a 7 escuelas Armada Argentina en el límite con la Rioja Fernando Ignacio de Maradona que es vecina la escuela de Usno Presbitero Cayetano de Quiroga las sierras Marco Gómez de Narvae y Hernando de Magallanes y la escuela de la patria adquieren su autonomía con un cargo de dirección y con los cargos de especialidades de educación física y educación musical Radio 7 con esto el departamento concreta su autonomía en nivel inicial y su independencia para fortalecer la articulación con educación primaria y sostener como base del sistema educativo el inicio de niños desde los 3 años el número de la resolución es 0389 ME 23 de febrero 2018 muchas gracias entrega la resolución el señor gobernador y el señor ministro de educación a la señora directora de este establecimiento educativo buenos días señor gobernador ministro intendente secretaria rector de la universidad bueno por primera vez educación de adultos a partir de esta gestión ha crecido un montón y yo le debo agradecer este es un pedido de la señora directora para darle terminalidad secundaria a todos los alumnos de la zona de la majadita así ellos no tienen que hacer estos viajes para poder terminar entonces a partir del día y de la fecha por resolución 388 del 23 de febrero de 2018 se hace la apertura del CEN la majadita para todos los alumnos hace entrega el señor gobernador de esta resolución del ministerio de educación con estos importantes anuncios para toda esta hermosa localidad de la majadita hola muy buenos días señor gobernador a todas las autoridades presentes comunidad de valle fértil toda tuve la oportunidad en el año 2007 de trabajar como supervisor escolar y realmente los afectos que se cultivan en este lugar tan bello uno los lleva por siempre en su corazón así es que es un gusto estar aquí acompañada por mi señor padre que cumple 86 años y ha venido a conocer valle fértil bueno no podía dejar de decirlo agradecer al señor ministro que me ha permitido venir con mi padre desde la dirección de educación primaria se está trabajando apoyando la gestión del señor ministro de educación y del gobernador en pos de esta calidad educativa que tanto deseamos lograr y que todos los maestros de nuestra provincia trabajan para ello de la mano de sus directores y de sus supervisores nosotros tenemos como intención política incorporar este año tres escuelas al programa de jornada completa y una de ellas es la escuela doctora Julieta Lanteri tan deseada por su personal docente por los chicos y los padres en esta oportunidad nosotros no traemos la resolución se la vamos a deber pero en breves días más la vamos a tener más tiempo mejor escuela a disfrutarlo y que Dios los bendiga muchas gracias excelentes anuncios con el que se da por finalizado este acto inicio del ciclo lectivo año 2018 anuncios para toda la comunidad educativa de la majadita el agradecimiento a las autoridades a la comunidad educativa a todos quienes han acompañado este acto inicio formal del ciclo lectivo año 2018 a todos muchas gracias buenos días aplausos 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 aplausos